Pues bueno, empecemos con el contenido. Tenemos grandes invitados esta mañana y vamos a empezar con un tema muy, muy importante. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata? Así es, Bernie. Seguramente tú, desde que eras muy chiquito, yo también desde que era muy chiquita, hemos escuchado de esta gran institución, de lo empática que es con toda la ciudadanía, de todas las cosas que hace maravillosas por la ciudadanía. Y pues antes de presentar a nuestro siguiente invitado, quisiera que viéramos todos un video que fue preparado por el área de mercadotecnia con Ricardo Maza para justamente esta institución y veamos de quién se trata. Madreísima, vamos a ver el video. En la Cruz Roja Mexicana, todos los segundos son vitales. Los médicos, enfermeras, paramédicos y voluntarios siempre actúan de forma inmediata, pero ellos no son los únicos que están comprometidos a rescatar vidas en muy poco tiempo. Detrás de nuestras computadoras también hay héroes, miles de colaboradores actuando con sentido de urgencia y la tecnología más eficiente para tener disponibles todos los sistemas que necesitamos cada segundo. Por eso decimos que para la Cruz Roja Mexicana, los segundos siempre serán lo primero. La Cruz Roja Mexicana es una institución centenaria y formamos parte de un movimiento global. Somos más de 191 países en el mundo que tienen una Cruz Roja o una media luna roja. Lo más importante de la Cruz Roja Mexicana es su gente, es la calidad y obviamente el perfil humanitario que tienen para poder ayudar a todos los demás sin esperar recibir nada a cambio. Es una de las instituciones más reconocidas y trabajamos todos los días para que esa confianza se permee en todas las capas de la población. Somos más de 47 mil voluntarios permanentes. Tenemos 555 delegaciones en el país, más de 2.800 unidades de rescate y trabajamos con ellos en la sustentabilidad y en el manejo de los recursos. De cada peso que nos da la gente, solo 4 centavos van al gasto de la iniciativa. Todo lo demás va a los programas y a la gente. Y pues esto también es gracias a las nuevas tecnologías. Consolidar toda la información de nuestras delegaciones es uno de los retos más importantes que tenemos. El Consejo Nacional de Directores y nuestro Presidente Nacional le han dado un gran valor al tema de la transformación tecnológica, empezando por esta plataforma administrativa, por otros sistemas de manejo de nuestras emergencias. Somos una institución que ha podido evolucionar, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes, en lo que gestionábamos la información, perdíamos minutos muy valiosos. Y esos minutos significan vidas humanas. La tecnología nos permite el monitoreo perfecto y sabemos posiciones, sabemos ubicaciones, porque lo estamos viendo en tiempo real y podemos actuar de inmediato. Nos ha permitido saber exactamente los tiempos de respuesta y además nos permite tener diferentes indicadores de desempeño para poder eficientar los recursos y dedicarlos bien hacia donde deben de estar dedicados y también para poder generar políticas públicas. Creo que estas tecnologías ayudan a concientizar y a sensibilizar a las personas. Tenemos una plataforma virtual mundial y México encabeza esta formación a los voluntarios y hemos ahorrado más de 50 millones de pesos. Por otro lado, ya también tenemos las ambulancias con GPS. Sabemos perfectamente dónde están, cuánto combustible gastan, a qué velocidades están. Entonces tenemos un control absoluto de todas las unidades a nivel nacional. Hoy trabajo ya incluso con el Consejo Nacional de Directores y les presento las cifras en tiempo real. La institución es una cara nueva para el país. Yo creo que se nota incluso en la atención que damos hacia la población. La Cruz Roja Mexicana vive de la confianza de los mexicanos y es ello lo que nos lleva a ser una institución totalmente transparente con toda la información que tenemos. Porque si no fuera por una empresa socialmente responsable como Kionet Ros, la Cruz Roja no tiene una plataforma. Y el tener un aliado así que nos ha enseñado que esto se puede lograr y que como institución podemos acceder de manera más rápida a información que es vital para hacer una respuesta más efectiva, más eficiente y con todo el peso de la institución para poder apoyar a la población vulnerada. Es un ganar-ganar para que un Roja Mexicano. Kionet Works brinda infraestructura mexicana de confianza para una de las instituciones en la que más confían los mexicanos. ¿Qué tal, Eli? Pues padrísimo este video, ¿no? Es increíble lo que hace esta institución a nivel mundial y en nuestro país. Yo no sabía lo grande que es la cantidad de unidades que tienen, todo lo que ayudan. Yo siempre los vemos por ahí en las calles, pero cuando te pones a pensar y sobre todo en este aspecto de la tecnología, ¿no? Todo esto que muestra el video de cómo hemos tenido la oportunidad en Kionet Works de poder ayudar y contribuir ahí con un poco de tecnología para que esto sea mejor. Así es, Berni, y como bien lo dices, que hemos podido tener la oportunidad de ser aliados con la Cruz Roja en términos de tecnología, déjame por favor invitar a alguien que justo ha tenido muchísimo que ver para que esto se dé con la Cruz Roja y con todo ese equipo de Key Application Management. Así que le quiero dar la bienvenida a nuestro querido rockstar, nuestro querido Lord Camarena, el señor Octavio Camarena. ¡Qué bueno! O sea, deberíamos de hacerle ya un programa los viernes, así, de ahí, ¿sabes? Sí, sí, una sección aquí. Es increíble, nada de eso, nada de eso. Oye, muchas gracias de estar con ustedes, ¿cómo están todos los Kios? Súper, súper contento de tener este invitadaso, la verdad, un invitadaso. Y como bien dicen, es un lujo contar con una institución como estas que sea parte de la base instalada de Kio. La verdad, súper contento de estar entrevistando con el siguiente invitado. Muchísimas gracias, mi querido Octavio, gracias por acompañarnos, estar en esto donde tú y todo tu equipo han sido parte fundamental de estos logros, de verdad. Y, pues, sin más ni más, está con nosotros, bueno, él es abogado de la NAWA, maestro de administración y finanzas del ITAM, es fan, fan, fan y muy conocedor del automovilismo y, por supuesto, de la Fórmula 1, y es un gran oficio del golf, así que todos los golfistas tienen ahí un gran contrincante. El presidente de la Cruz Roja Mexicana, señor Fernando Zuinaga. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Erika, y a todos los Kios. Es un gusto estar con ustedes. Y la verdad, muchas gracias por invitarnos a este, su programa tan increíble, que tanto éxito que tiene con todos los Kios y con toda la gente. Muchas gracias. Al contrario, Fer, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Fer, un gustazo tenerte por acá. Fer, pues, bueno, a mí me gustaría como para abrir boca con todos los Kios que nos están viendo. Tú sabes que, pues, en este mundo de la tecnología, mucho Millennial, y además están las familias de los Kios viéndonos y también los niños. Un poco entender qué es la Cruz Roja, de qué tamaño es la institución, qué alcance tiene. Si nos puedes contar un poco, Fer. Bueno, por supuesto. Fíjate que la Cruz Roja, y es importante dimensionarla, porque pues mucha gente ve a la Cruz Roja y se imagina la ambulancia, se imagina el paramédico. Pero bueno, la Cruz Roja es mucho más que eso. Te quiero decir que la Cruz Roja, por ejemplo, al año, el año pasado, prestamos más de un millón cuatrocientos cincuenta mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Más de cinco millones y medio de servicios médicos. En servicios asistenciales estuvimos muy cerca del millón de servicios asistenciales. Y bueno, quiero decirte que, por ejemplo, en la parte del sismo del diecisiete, que venimos hacia acá, hemos atendido y hemos apoyado y beneficiado a más de un millón doscientos mil personas. Entonces, si tú, pues un poco dimensionas, la Cruz Roja anualmente está cerca de entre seis y ocho millones de personas, que es algo increíble, ¿no? Por otro lado, pues tenemos las instalaciones, estamos en toda la república. A nivel mundial, la Cruz Roja mexicana tiene 191 países, o sea, hay 191 países que lo conforman. Y es la red humanitaria más grande del mundo. Son más de 13 millones de voluntarios en todo el mundo. Aprovecho desde este momento para saludar a todos los tíos de México, de Panamá, de Guatemala, de la República Dominicana y de España, y a sus familias, a esposos, hijos, abuelos. Qué bueno que nos acompañan. Y bueno, pues en México tenemos 555 delegaciones. Esto quiere decir que tenemos 555 ubicaciones en toda la república donde prestamos los servicios. Por otro lado, ya comentamos, vimos en el video, tenemos más de 2.500 ambulancias en toda la república. Son muchas ambulancias. Es complejo todo el tema de organizarlas y de cómo funcionan y tenerlas perfectamente identificadas. En el voluntariado en México, contamos con más de 47 mil, bueno, contamos con 47 mil 825 voluntarios permanentes, además de los eventuales. Cuando hay desastres y eso, tenemos mucha gente que son voluntarios eventuales. De estos 47 mil, quiero decir, que 16 mil son paramédicos. Tenemos 500, casi 600 especialistas en atención y respuesta a desastres y estructuras colapsadas, que es muy importante. Tenemos más de 3.800 doctores y enfermeras, más de 6.900 damas voluntarias, 9.800 juventinos, que es un área de Cruz Roja, que son los jóvenes y es un gran aliento y un gran pilar para la Cruz Roja. Y, pues bueno, los más de 2.600 vehículos que tenemos y 581 instructores de accidentes. Quiero decirte que, bueno, se le alcance para los mexicanos, es muy importante porque la Cruz Roja mexicana siempre está presente día a día con todos estos servicios que te acabo de platicar. Pero además, cuando existe algún desastre, algún fenómeno natural, algún sismo o algún hecho realizado por el hombre, pues somos de los primeros en llegar. Y es nuestra misión, porque nuestra misión es salvar vidas, ¿no? Tenemos que estar cerca de la gente, salvar vidas y apoyar a la gente que es muy vulnerable. Y bueno, lo que a mí más me gusta hablar es de la reputación de la propia institución. Somos una institución de asistencia privada. Quiero decirte que estamos debidamente auditados por el SAT, el Servicio de Auditoría Tributaria, de Administración Tributaria. Nuestros auditores, es una firma muy importante de auditores que es KFNG. Y por otro lado, estamos también vigilados por la Junta de Asistencia Privada. Entonces, es muy riguroso todo el proceso y eso, la verdad, nos hace sentirnos tranquilos porque gracias a eso podemos hacer muchas cosas, entre ellas, tener nuestros presupuestos, tener todas nuestras cosas en orden. Y bueno, pues lo más importante de todo esto es que es una empresa confiable. Quiero decirte que hemos hecho varias encuestas con encuestadoras importantes, Parametría, Mitorsky, etcétera, donde la gente determina que Cruz Roja es o la primera o una de las primeras instituciones más confiables en México, arriba de muchas de las que no vamos a mencionar. Pero quiero decirte que es un honor y un gusto poder trabajar con todo esto con los mexicanos. Ya te di un poco un panorama de cómo es todo este tema. Padrísimo. Padrísimo, Fred. La siguiente pregunta te la quiero hacer. Yo la verdad felicidades porque es una institución increíble. Pero es importante ver cómo dejas los legados. ¿Cómo recibiste tú a la Cruz Roja cuando llegaste? Cuéntanos cuánto tiempo llevas de presidente. ¿Cómo la recibiste y qué estás transformando? ¿Cuál quieres que sea tu legado cuando te vayas de tu presidencia, Fred? Mira, la Cruz Roja la verdad la recibimos muy bien, en forma. El principal activo de la Cruz Roja, yo siempre lo he dicho, son sus voluntarios. Es la gente que conforma, es un pilar muy importante. Realmente yo durante muchos tiempos fui, antes de ser presidente, fui consejero nacional. Venía caminando, venía, traía una buena trayectoria a la Cruz Roja. Pero para mí lo más importante, Octavio, fue ver que la Cruz Roja, por el tamaño y dimensión que tenía, tenía que estar perfectamente organizada. Tenía que ser una institución totalmente transparente, que ya lo era, te aclaro, pero bueno, teníamos que tener los elementos para poderle decir a la gente que somos un trance. Y tenía que ser una Cruz Roja muy eficiente, porque yo cuando entré, quería que hubiera dos principales temas. Uno, la confiabilidad y eficiencia. Y otro, que fuéramos los mejores. ¿Por qué? Porque cuando la Cruz Roja atiende un desastre, atiende un agente, un accidente automovilístico, tenemos que ser los mejores. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, es muy importante que seamos los mejores. Entonces, partiendo de esa base, yo me dediqué a hacer dos o tres temas muy importantes. Uno, pues es la capacitación. Ya teníamos buena capacitación, pero nos dedicamos a fortalecer a la capacitación. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Y por otro lado, Octavio, pues es la tecnología. La tecnología es un punto muy importante de toda mi gestión. Yo llevo ya aproximadamente ocho años de presidente. Y quiero decirte que para mí ha sido un parteaguas. Ha sido un antes y un después, porque ustedes que tienen que ver con la tecnología, saben que el tener la información en línea, en la mano, es una toma de decisiones acertada. Cuando tú tienes la información en línea y en el momento, pues puedes tomar las decisiones con mucho más tranquilidad y con mucho más precisión. Entonces, para mí eso ha sido increíble. Yo quiero agradecer a KIO Networks, a todos los KIOs, por todo el apoyo que le han dado a la Cruz Roja, porque sí hay un antes y un después, gracias a la tecnología, gracias a la plataforma que hemos desarrollado con ustedes. Y bueno, es increíble porque esto te vuelve eficiente, no nada más en la parte de la parte administrativa, la parte contable, la parte de inventarios, sino también en la parte operativa. Yo nunca imaginé que nos fuera a ayudar también eso, pues como vimos en el video, pues ya tenemos todas las arrobas por GPS, sabemos dónde están, sabemos a qué velocidad van, sabemos qué rendimiento tienen. Y lo más importante, cuando ve un paciente arriba de la embalancia, Octavio, pueden mandar la información en línea al hospital a donde va a llegar el paciente, el afectado. Y eso, pues ayuda a reducir muchos minutos y que la gente esté preparada de cuál es la atención que tenemos que dar. Sin duda. La parte de desastres también nos funciona increíble porque ya podemos hacer un scouting, podemos hacer, saber qué gente requieren algo, qué gente no requieren. Y todo eso en la plataforma, pues lo tenemos en línea, entonces podemos determinar qué necesitamos, cuántas despensas, cuántas cobijas, cuántos catres, en fin, todo es increíble. Y bueno, otra de las partes que también he visto en mi gestión, quería, con todo esto de la capacitación, quería actualizar a la Cruz Roja y también hemos actualizado el tema de los uniformes, que es muy importante para nosotros porque es la imagen de la propia institución. Entonces, la imagen adentro la estamos creciendo, tenemos la tecnología, pero hacia afuera también tenemos que dar una imagen de seriedad y una imagen de ser los mejores. Y bueno, si me permiten, les quiero pasar un video que gracias a ustedes lo tenemos porque nos apoyaron en la producción y quiero que lo vean. Por favor, pasamos el video. ¡Gracias! 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 de fondos se ha incrementado en forma muy importante a través de todas estas plataformas y todas estas tecnologías. Quiero decirte que tenemos un bloque en el norte de América, que es Estados Unidos, Canadá y México, y quiero decirte que me siento muy orgulloso porque ellos nos han manifestado que realmente ha habido un cambio, un parteaguas, como ya lo mencionamos, entre un antes y un después. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque cada día somos más eficientes. Y por otro lado, para la captación de fondos, Erika, es muy importante la transparencia. Y gracias a la plataforma nosotros tenemos ahora sí que el seguimiento de los recursos perfectos, dónde van, cómo van, cómo se utilizaron, contra qué se cargaron. Y eso nos ayuda mucho para poderle dar la tranquilidad a nuestros benefactores de que las cosas se están haciendo como ellos pretenden o como ellos quieren. Entonces, realmente ha sido muy importante esta parte de la captación de fondos. Oye, Fer, una pregunta que tiene que ver exactamente con lo que dices de la eficiencia. De hecho, son dos preguntas. Cuéntanos, porque muchos no sabíamos, ¿cómo es este rollo del gobierno corporativo? Digamos, ¿cómo se rigen, cómo se auditan, cómo se dirigen, a quién la reportas, etcétera? Y luego, es una pregunta que es bien importante, ¿no? De cada peso que va a la Cruz Roja, ¿cuánto se va a programas y no a partes administrativas? Pero antes de que nos contestes, por ejemplo, Erika y Verne, ¿ustedes qué creen? De cada peso que se va a la Cruz Roja, ¿qué porcentaje creen que se va a temas administrativos? ¿Qué piensan ustedes? No sé, yo creo que será un 20%. Yo creo que por ahí, ¿no? Digo, algo muy eficiente, a lo mejor un 15, 18% por ahí se me hace que fluctúa, ¿no? Ok, Fer, cuéntanos, ¿cómo está tu gobierno corporativo y cuál es tu eficiencia? Bueno, pues mira, me da mucho gusto que toques los dos temas. Primero, pues, me da mucho gusto entrar a la eficiencia porque realmente, como ya lo manifesté, somos una Cruz Roja muy eficiente y muy transparente. Y te quiero decir que la Cruz Roja solo gasta 4 centavos de cada peso, o sea, el 4% en gasto administrativo. Nosotros los 96, que es casi el peso completo, van directamente a la gente y a los programas. Y eso es algo que le encanta a nuestros benefactores y a todos nosotros, porque realmente, pues sí, es increíble. Y yo creo que o somos la única institución que puede hacer eso, o de las pocas que puede hacer eso, porque nosotros tenemos, como ya lo mencioné, más de 47 mil voluntarios. Esos voluntarios entregan día a día su tiempo y su trabajo, su esfuerzo, gratuitamente en favor de la Cruz Roja. Y eso te genera una bola de sinergias que te llevan a poder hacer así de eficiente. Es gracias a ellos. Desde aquí les mando un abrazo a todos nuestros voluntarios. La familia Cruz Roja es increíble. Yo vivo muy orgulloso de ellos. Y bueno, pues es gracias a ellos que podemos tener esta eficiencia. Y como te digo, pues es muy difícil que alguien lo logra si no tiene el número de voluntarios y de gentes que dedican su tiempo gratuitamente en favor, o sea, que pro bono a nombre de la institución. Por otro lado, el gobierno corporativo es muy importante porque una institución de este tamaño y con las responsabilidades que tiene, tiene que tener un gobierno corporativo muy bien estructurado. Quiero decirte, Octavio, que somos 26 consejeros nacionales. Esto es lo que representas como la holding, se llama la de la sede nacional. Y estos 26 consejeros, pues te puedo decir que, aparte de que estás tú y estamos muy agradecidos con tu trabajo y es un honor que nos acompañes porque además aportas mucho y nos has ayudado mucho en la parte de las tecnologías. Tenemos gente de muy buen nivel, muy importantes, empresarios de primera línea. Aclaro que los consejeros nacionales solamente pueden ser gente que no sea del gobierno, que sea del instituto privado, porque somos una institución de asistencia privada y somos totalmente independiente. Es uno de nuestros principios fundamentales. Entonces, toda la gente que participa, tenemos empresarios, tenemos autores, tenemos contadores, tenemos médicos, en fin, tenemos un consejo muy amplio, dentro de los cuales también tenemos conformados delegados estatales. Aparte del consejo nacional, en cada estado tenemos un delegado estatal que es como el gobernador de la Cruz Roja, este cuento en el estado. Ellos son los que se encargan de cada estado. Y abajo de ellos tenemos un consejo estatal y abajo de todos estos hay delegaciones locales. Cada delegación local tiene su delegado local y tiene su consejo local. Entonces, realmente es una estructura muy importante y muy robusta porque también esto lo que hace es que cada estado y cada delegación sea responsable de captar sus propios fondos y de realizar las actividades que tenemos que hacer. Entonces, pues como te digo, la verdad estamos muy orgullosos en este consejo. Pues hombre, tenemos gente muy importantes y les agradecemos desde aquí su trabajo. Y bueno, pues es gracias a esto que la Cruz Roja funciona. Obviamente abajo de toda esta estructura viene la parte administrativa. Quiero decirte que además de los 47 mil voluntarios, pues la Cruz Roja tiene probablemente más de 10 mil funcionarios o empleados, que eso sí perciben su sueldo, pero son gente obviamente que también aporta, digo, a lo mejor no tiene un sueldo como lo tendrían en otro lado, pero son gente que está decidida y se les llena la camiseta, se ponen la camiseta y por un sueldo modesto prestan el servicio que hacen en la Cruz Roja. Entonces, es muy importante. Todo esto tú lo has vivido y además sesionamos constantemente. El Consejo Nacional por lo menos sesiona 6, 7 veces al año y le va a dar un seguimiento a todo. Independientemente de esto, quiero decir que tenemos una convención nacional en la cual participan más de 5 mil gentes. Vamos a algún lugar de la República donde nos juntamos voluntarios. Esto todo es por cuenta y orden de cada uno de los que va a la convención. Nosotros no cubrimos la convención, conseguimos benefactores, patrocinadores y van más de 5 mil gentes. Imagínate el escenario donde tiene 5 mil Cruz Rojas y gente que trae puesta la camiseta. Y en esa siempre los juntamos para revisar los temas del año anterior, ver los resultados y ver hacia dónde vamos. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo. Entonces, pues, más o menos básicamente en forma muy reducida, eso sería lo que es el gobierno corporativo y la estructura de la propia institución. Si me permiten, le quisiera hacer algunos comentarios aquí que la gente nos está escribiendo. Me comenta Clemente Rodríguez, quien se encarga de toda la parte de protección civil aquí dentro de Kio Networks, que él es voluntario de la Cruz Roja, tiene más de 10 años y dice que está ansioso por estrenar los nuevos uniformes. También nos escribe Santos Martínez, Fer, y nos está preguntando en dónde podemos nosotros hacer donaciones a la Cruz Roja, si hay alguna cuenta o qué mecanismos existen. Mira, con mucho gusto, Bernardo. Primero, bueno, lo de las donaciones es muy sencillo. Como te dije, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos nuestra página que es cruzrojamexicana.org.mx. A través de ella hay un icono de donación. Te metes al icono y ahí te da las alternativas para donar. Si lo quieres hacer desde tu casa, mediante una donación electrónica, obviamente tienes tarjeta o con cuenta de cheques, etc. Si quieres, si quisieras hacer una donación en efectivo, puedes ir a cualquiera de nuestras 555 delegaciones que todo el mundo sabe dónde están ubicadas. Por ejemplo, aquí tenemos en Polanco, tenemos en diferentes lugares y ahí puedes hacer la donación. También cuando es el tema de la colecta nacional, pues es más fácil. Pero bueno, lo bueno es que nosotros podemos recaudar los 365 días al año y es muy importante que la gente nos apoye porque es gracias a todos ustedes, a todos los benefactores, que la Cruz Roja puede hacer esto. Imagínate que no pudiéramos hacer el millón 450 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Habría muchísima gente que fallecería, o sea, tenía un problema muy grande, ¿no? Entonces, además puedes pedir tu recibo deducible en línea. Gracias a la plataforma que tenemos también, podemos emitir el recibo y en un par de minutos le pones tu email y te llega tu recibo ya perfectamente para que tú lo puedas utilizar y puedas hacer esa deducción dentro de los pagos que tú haces de tu impuesto, del impuesto sobre la renta. Por otro lado, me da mucho gusto que el encargado de producción civil sea Cruz Roja, me da mucho gusto. Y también te platico que tenemos un centro de capacitación y adiestramiento frente al aeropuerto de Toluca, muy importante, donde empresas como la de ustedes pueden ir a hacer su trabajo, pero te puedo decir que es el centro más importante y mejor de todo Latinoamérica. O sea, no hay uno igual. Y bueno, pues es un gusto podérselos poner a sus órdenes para que también damos cursos aquí en Polanco de capacitación de primeros auxilios, de primer respondiente, porque es muy importante saber qué hacer cuando a alguien le está pasando algo, ¿no? Y obviamente, ingenieros de todo tipo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, por todo lo que nos has contado esta mañana. La verdad es que es interesantísimo. Nos encantaría... Podríamos platicar aquí horas y horas de toda la labor que hacen ustedes. Pero bueno, el tiempo siempre es el verdugo aquí en este programa. Y te queremos agradecer de verdad mucho tu tiempo, toda tu dedicación, la trayectoria y esta gran visión que tienes con la institución para llevarla aún más lejos de lo que ya la has llevado, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Y bueno, pues, de despedida nada más agradecerles todo. Un saludo muy importante a todos los kiosos. Y decirles que lo que hemos logrado en la Cruz Roja es a base de trabajo, es a base del día a día, insistir en las cosas, porque cuando tienes una estructura tan grande, pues es difícil moverlo, ¿no? Entonces tienes que irlo haciendo día a día. Y el trabajo de todos nosotros y todos nuestros benefactores, pues es muy importante para poder lograr lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Fer, por todo ese esfuerzo que hacen y por toda esa labor a la Cruz Roja. Gracias, Octavio, por acompañarnos. Y, pues, un súper tema. Muchísimas gracias a ambos. Bye. Gracias. Verde, padrísimo, ¿no? Un abrazo a ambos. Y la verdad que está increíble todo esto que nos contaron, Eri. Una gran sensibilidad para que todos nos animemos a estar donando a todas estas instituciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.